La obra del Parque Vial Cabrera, la cual tiene como objetivo desahogar el congestionamiento vial en la zona de los viveros ubicada en la Colonia Cabrera, tendrá un costo de 31 millones de pesos, reveló José Luis Calías Iberra, alcalde de Aclixco. Esto en el marco del anuncio oficial de la Feria de Flores y Plantas, que se realizará a partir de este fin de semana en el Centro de Convenciones. Acompañado del Comité Organizador de la Feria de Flores y Plantas, viveristas de la Colonia Cabrera, el Edil, detalló que la obra es un circuito vial que permitirá a los turistas compradores de plantas que cada fin de semana visiten la zona, realizar un recorrido completo y poder hacer mejor su compra. Al mismo tiempo, creará condiciones para la instalación de más viveros en la zona. En este sentido, el mandatario agregó que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y está en proceso de licitación pública, la cual definirá la empresa que lo construirá. Sí, fue un compromiso y está a punto de iniciarse la licitación del Par Cabrera, el famoso Par Cabrera, Par Vial Cabrera, que va a dar oxígeno al lugar. Y esto va a dar oxígeno a todos los que están juntos o los mismos que se vayan organizando para que junto al Par Cabrera se potencie todo este negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!